Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Ángela Medina, soy la Coordinadora de Inteligencia de Mercados de PROM Perú. Agradezco a todos por su participación el día de hoy. Bueno, como lo han comentado, voy a presentarles hoy el tema de esas oportunidades comerciales en el Ansel Pacífico. Graficar algunos datos que ya la Ministra los ha referido, datos de oportunidades, tanto de productos dinámicos como el potencial que tenemos nosotros con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Bueno, acá les voy a presentar unos principales indicadores en términos de PBI, de población y el PBI per cápita. La Alianza del Pacífico, como ustedes saben, los conforman cuatro países miembros, de los cuales representan alrededor de dos mil millones de dólares al 2015, y tiene una población de doscientos, alrededor de doscientos millones de habitantes. Como les prestaba también la Ministra, el PBI per cápita, como Alianza del Pacífico, alcanza alrededor de diecisiete mil dólares. Hoy tenemos dos países observadores que están postulando para ser candidatos también a ser miembros de la Alianza del Pacífico, de los cuales son Costa Rica y Panamá. Los países miembros, como ya saben, son cuatro países miembros, son dos países observadores, candidatos, y tenemos 40 miembros, 40 países observadores. Son países que participan activamente en las cumbres presidenciales, en las reuniones ministeriales, y bueno, nos ven como un bloque, como un área de integración potencial para negocios e inversiones. ¿Qué representa la Alianza del Pacífico en términos de la economía mundial? Si lo vemos como un país, Alianza del Pacífico está posicionado, es la octava economía mundial al 2015, después, bueno, de los países líderes mundialmente, como Estados Unidos, como Japón, como Francia. Este también ha crecido en el 2015 a una tasa de 2.4%. Esto lo ubica como la cuarta economía más dinámica dentro de las principales economías. Estamos hablando después de India, después de China y después de Estados Unidos. También es un mercado interesante, como lo ha expresado también la ministra, estamos ubicados, es el quinto mercado más grande según la población. Y bueno, en términos de flujo de exportaciones, somos la séptima economía. Esto lo voy a pasar rápido, ya el señor Eduardo Brandes ha explicado los procedimientos, los reglamentos, las normativas, no que contiene el protocolo, el nuevo protocolo que se va a aperturar en mayo, que es el protocolo adicional al acuerdo marco. Eso es la relación de temas que considera este protocolo adicional para poder acceder a los mercados miembros de la Alianza del Pacífico. En términos de beneficio del protocolo, ya lo ha mencionado la ministra y el señor Eduardo Brandes, significa liberalización, no del 92% de las partidas arancelarias. El resto de partidas se va a liberalizar en algunos años, como de 3 a 17 años. También significa apertura a los mercados en términos de compras estatales, que también yo le ha explicado el señor Eduardo Brandes, mecanismos de acumulación de origen, encadenamientos productivos. En términos ya de devolución de las exportaciones, de las importaciones con la Alianza del Pacífico, efectivamente desde 2011 tuvimos la partida de nacimiento de la Alianza del Pacífico, y cómo estamos, o cómo hemos cerrado al 2015. Acá ustedes pueden ver que ha habido una estabilidad en cuanto tanto a las exportaciones como las importaciones, y se espera que ya a partir de mayo de este año, pues esto sea un indicador para que nuestras exportaciones puedan crecer más aún. Las exportaciones han crecido en los últimos 10 años a una tasa de 8.6%. En términos de nuestras exportaciones, o el destino de nuestras exportaciones, ¿qué representa la Alianza del Pacífico? Como ustedes pueden ver acá, en el panel del lado izquierdo, el mercado de la Alianza del Pacífico representa, es el cuarto, está en la posición cuarta, cuarta, después de China, Estados Unidos, Suiza. En cuanto a importaciones, sí, el mercado de origen de la Alianza del Pacífico está en la posición tercera. Aún nuestro comercio no es tan potente en el Perú, la Alianza del Pacífico representa el 9% de nuestro comercio con el mundo. Es decir, hay una oportunidad que se va a presentar en los siguientes años, a raíz también de este protocolo adicional. También la ministra expresó que el 60% de nuestras exportaciones a la Alianza del Pacífico son de exportaciones no tradicionales. Efectivamente, al 2015 representa ese porcentaje. Nuestro principal socio comercial en términos de exportaciones es Chile, como ustedes pueden ver, al 2015 exportamos mil millones de dólares. Luego sigue Colombia y México. Principalmente nuestros productos de exportación son no tradicionales. Si vemos las exportaciones por sectores, acá lo hemos expresado en los tres últimos años, 2013 o 2015, hemos tenido un cierre, un tasa de crecimiento promedio anual, no ha sido, bueno, positiva, sin embargo, podemos destacar los productos o los sectores no tradicionales que han crecido, efectivamente que ha sido agropecuario, siderometalúrgico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros. Bueno, lo que es siderometalúrgico, estamos hablando de alambres de cobre, alambres de zinc, minería no metálica, que son los fosfatos, los, vamos a ver acá el detalle, baldosas, cerámicas. Si vemos acá los principales productos no tradicionales que se ha exportado en el 2015 hacia los tres miembros de la Alianza del Pacífico. Bueno, para Colombia, como lo mencionó la ministra, nuestro principal producto de exportación no tradicional, estamos hablando acá de relación de lista de productos no tradicionales, ha sido alambres de cobre refinado, láminas de polipropileno, baldosas cerámicas. Para Chile, lo que es ácido sulfúrico, baldosas cerámicas, pastas alimenticias, preparaciones para lavar, que son detergentes industriales. Para lo que es México, estamos hablando de páprica, de maderas aserradas, de potas congeladas, de potas congeladas. Los productos más dinámicos, los últimos productos más dinámicos, aquellos que no han tenido una continuidad de exportación, pero que en el último año han representado un crecimiento significante. Como ustedes pueden ver acá, la lista, un ranking de variación de crecimiento considerable, estamos hablando de material de andamiaje, de ajos frescos, de paltas, de pulpa de fruta congelada, de suplementos alimenticios, de mango congelado, de bombones y caramelos. Son las exportaciones del Perú hacia la Alianza del Pacífico que han crecido significativamente en el último, del 2015 al 2014. Y sobre las oportunidades de negocio, efectivamente tenemos un indicador, que es el comercio potencial. Acá ustedes pueden apreciar lo que también mencionaba la ministra, qué oportunidades de negocio se ha identificado en los tres países miembros. Estamos hablando de camarones congelados para Colombia, de manteca de cacao para Chile, de uvas frescas para México, entre otros, como también máquinas de sondeo, que efectivamente también hablaba que son máquinas perforadoras para uso de inversión de petróleo. Estamos hablando también de bisutería en el caso de Chile. Para Colombia, lo que es este, perdón, para México, perfumes, camarones congelados también. Bueno, acá es un, quiero presentarles un indicador, ¿no?, de cuánto representan en realidad las exportaciones, el comercio de Perú a la Alianza del Pacífico, es solo el 7% en términos de comercio mundial, y en cuanto a las importaciones también es 11%. Es aún bajo, por eso es que les menciono que tenemos una oportunidad todavía para aprovechar el intercambio interregional con los países de la Alianza del Pacífico. Bueno, acá en concreto un poco lo que también hablaba el señor Eduardo Brandes, a través de los mecanismos e instrumentos que incluye este protocolo adicional, estamos hablando de acumulación de origen, las compras gubernamentales, se pueden realizar a través de alianzas estratégicas, desarrollo de proveedores, promoción comercial, encadenamientos productivos. Efectivamente, las compras gubernamentales es un programa, ¿no?, que va a beneficiar a las pymes, porque vamos a poder acceder a las compras que realizan los estados miembros, o a las opciones de compras que realizan los estados miembros de la Alianza del Pacífico. Bueno, eso es un, grafica lo que significa la acumulación de origen. Efectivamente, ya lo ha mencionado la ministra, lo ha mencionado el señor Eduardo Brandes, a través de la acumulación de origen potenciamos nuestro encadenamiento productivo. Como lo mencionó la ministra, podemos exportar a autopartes a México, que es un país automotriz, y México puede exportar este producto final hacia los países, a sus países que, bueno, que tienen el tratado de libre comercio, y mantener el origen del país. De igual manera, la idea también es que como bloque económico, comercial, podamos ser más competitivos en términos también de disponibilidad de productos, que requieren los mercados objetivos. Nuestro interés final como Alianza del Pacífico es justamente ser un país competitivo, y para otras economías, que en este caso es el Asia Pacífico. Entonces, nos podemos aliar, consorciar con los mercados de miembros de la Alianza del Pacífico para poder exportar a otras regiones. De igual manera, en términos de desarrollo de proveedores, que son las compras públicas de los países miembros. Estamos hablando de compras públicas de los ministerios de los países miembros, principalmente. Entonces, hay una serie de requisitos o guías, procedimientos, que solicitan estos países miembros para poder ser candidato a participar en estas compras públicas. Bueno, hay diferentes promociones comerciales que realiza Alianza del Pacífico para promover justamente nuestra oferta exportable con los países miembros de Alianza del Pacífico a través de ruedas, de misiones, de encuentros empresariales. Y finalmente, lo que es encadenamiento productivo. Encadenamiento productivo no es otra cosa que proveer un bien intermedio, un insumo, una materia prima hacia los países que tienen un desarrollo industrial más avanzado y preparar nuestra materia prima, homologar también nuestra materia o insumos o bienes intermedios de acuerdo a los requisitos de los países que van a hacer la transformación y a partir de esos países van a hacer la reexportación o la exportación hacia los mercados destinos que nos interesan, como es el caso de minería en China. Bueno, muchas gracias.